Hola gallos del canal, bienvenidos a otro análisis a fondo Esta vez es sobre Arcano vs el equipo Vamos a ver si es verdad que Arcano ha vencido al equipo de manera limpia Vamos con las 5 mejores rimas de Arcano y del equipo Ya tengo hecho el equipaje, tu ya lo sabes loco que en esto yo suelto letras Hoy Alicante me llama salvaje, en mi equipaje está su cuerpo, en mi maleta Que la suda, que tu seas de Alicante, está bastante claro loco que de contrincante Su polla y España son dos cosas semejantes, está amparo permanente y no alguien la levante Esto se llama Hip Hop, por eso mismo ya lo sabes que en revistas Red Bull no tiene gente lista Si no quieren chistes fáciles porque contratan a monologuistas Estás tirando ya con frases del equipo 20, por eso ya lo sabes, sale de mi subconsciente Sabes que te quemo porque yo soy el más buen y tú tienes más relleno que es tu jeda de un adolescente No es para tanto, ya lo sabes, te suelto el misil, me llevo tu puta cabeza como souvenir Está bastante claro que yo aquí soy el MC, deja tu ciudad en huevos de tirarme a mí Dice que no hay quien la levante, va a levantar una mano arriba alicante Mira, sabes que yo me alegro, habla de relleno se refiere a lo de dentro de su cerebro Mira, soy inteligente hoy, habla del subconsciente, te folla la mente, soy Sigmund Freud Yo lo saco del barrio, esto no se llama Hip Hop, se llama hacer el ridículo en un escenario Es el equipo chaval, pero yo voy a hacer que el Hercule que en una liga nacional Mi cuerpo en mi maleta, pues mejor eso a que traigas tus maquetas Bueno, hasta ahora hay una buena batalla, ambos dieron un nivel considerable Por el momento yo creo que la batalla es por el equipo Hay que ver los 5 mejores rimas del segundo minuto de cada uno Yo, con la puesta de sol, only you need is love Y soy romántico, arcana improvisa, alicante me da el cántico Para que yo te folle en el papel, dices soy rápido, hablaba de la grupie en el hotel Joder, sabes que lo hago, estoy de muerte, cuenta cuantos segundos tardas en correrte Yo, lo mío era una poca marina, tú te follaste a tu hermana puesto de cocaína Yo, sabes que subo el nivel, no soy el niño mimado, soy el niño mamado por él Porque mi mamá da la tranca, arcana improvisa y tu mente más que blanco Yo, sabes que tengo elegancia, va de socio y su estilo sucio no me sacia Sí, ya lo sabes compadre, que suelto rimas, por eso yo bailo contigo aquí en la tarima Hoy a Arcano se le discrimina, groupie del hotel lo tuyo que era, una foca marina Deja de tirar al alicante que te la incrusto, por eso mismo ya lo sabes que esto no es justo Red Bull Arcano le ha dado una suite para que esté contento y para que se las prepare a gusto Que vas a estar contento, tú sabes que lo siento, si entro en el patrón te enclaro que yo te reviento Así que ten cuidado, estate atento, es el niño mimado, en Red Bull el tío tiene un monumento No te calles la boca, que eres un subnormal, por eso mismo yo te parto en la instrumental Yo no soy un niño mamado, tú mamás el suelo cuando se te cae el vaso con un cristal Tú ya lo sabes loco, simplemente yo soy rápido, si pillo el micro te cuidado que soy fácilo Sweet Pain, no te cruces con mi látigo, nunca supo tan dulce hacerle sentir el pánico Bueno, la batalla no estuvo nada igualada creo yo La ventaja la toma el equipo Creo que la victoria es clarísima para el equipo Para mí no hay réplica, sino que se la lleva el equipo sin réplica Sabiendo que el jurado votó Arcano, al menos una réplica sería lo mínimo que le podrían dar a el equipo Ahora van mis razones por qué el equipo se lleva esta victoria Dice que no hay quien la levante, va a levantar una mano arriba a Alicante Y soy romántico, Arcano improvisa, Alicante me da el cántico Yo, dice que... Se me acaba de ir porque hago rap Estás tirando ya con frases del equipo 20, por eso ya lo sabes, sale de mi subconsciente Sabes que te quemo porque yo soy el más bueno y tú tienes más relleno que es tu jeda de un adolescente Mira, ¿sabes que yo me alegro? Hablar de relleno se refiere a lo de dentro de su cerebro Ya tengo hecho el equipaje, tú ya lo sabes loco que en esto yo suelto letras Hoy Alicante me llama salvaje, en mi equipaje está su cuerpo en mi maleta Mi cuerpo en mi maleta, pues mejor eso a que traigas tus maquetas Y bueno gente, esas fueron las razones por las cuales creo que el equipo se llevaba la victoria Recuerden que esta es solo mi opinión Bueno recuerden gente que esta es solo mi opinión Si les gustó, si les gustó Bueno gente, recuerden que esta es solo mi opinión Si les gustó denle like, suscríbanse Videos como estos tardan mucho de editar Comentenme que otra batalla quieren que analice Y nos vemos en el próximo video